Chacaca 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 I'm running like the Frivo's coming High beating like a rhythm's drumming In the crowd you see the beer is pumping Another warning Woo Chacaca Tirando al piso esto es prima donna Mi derecho está que no perdona Sin novela que ando en mi zona I'm gonna get it Woo Chacaca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!